Bueno, muy buenos días, un saludo muy cordial para todos. Gracias por estar acá, por venir, realmente para todos los medios de comunicación, para toda la hinchada santafereña. Gracias por estar acá, tengo el gusto de presentarles los dos nuevos refuerzos que llegan a Independiente Santa Fe. Como ustedes bien saben, hemos venido trabajando desde hace varios días en la consecución de estos jugadores. En el caso de Daniel Angulo, pues tengo que darle un reconocimiento especial a Andrés Mesa, colombiano, y al señor Sammy, amigo de la casa, quien también influyó mucho para que Daniel Angulo pudiera llegar a Santa Fe. Jason Gordillo, bien conocido por ustedes, jugador de Poyacachicó, ahora ya con nosotros. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes para todas las preguntas. Presidente, bienvenido muchachos. Para el presi, ¿en qué condición vienen los muchachos? Santa Fe adquiere los derechos deportivos, vienen a préstamo, ¿por cuánto tiempo? Gracias. Perfecto. Ambos, Santa Fe adquiere el 50% de los derechos económicos, el 100% de los derechos federativos. Ambos, ambos con contrato a tres años, hicimos un esfuerzo grande, pero lo hicimos pensando en el activo del club y pensando en que van a ser jugadores muy importantes para el proyecto deportivo que estamos buscando. Bueno, buenos días para todos. ¿Qué nos motivó? Yo creo que llegamos a un club grande, de mucha jerarquía, que acostumbra ser campeón, a estar peleando siempre en todas las competiciones. Entonces, ¿es una motivación grande para mejorar futbolísticamente y seguir en esa excelente carrera que vengo haciendo? Bueno, buenos días. La verdad que lo que me motivó fue la seriedad. Primero, agradecerle al presidente por la oportunidad. La seriedad con lo que se manejó. También sé que Santa Fe es una institución muy grande. En los últimos años ha estado siempre peleando en los torneos internacionales bien arriba. Yo creo que llegar a un club de esta magnitud siempre es importante para crecer en la carrera de un futbolista. A ver, en el tema de Arias y en el tema de Torres, bueno, yo quiero hacer una salvedad y con mucho respeto a todos. Se dice que, mire, que el sentir de las redes sociales, que el Twitter, mire, yo digo que esa herramienta nos llegó a los seres humanos y era una herramienta muy bonita que nos llegó en su momento, como son las redes sociales, el Twitter, y era algo que uno lo utilizaba con mucho cariño. Hoy en día son unas cloacas. Hoy en día un seudónimo se da el derecho de criticar, de vulgarizar y de hablar mal de las personas y realmente pues uno ve que dice ahí el piojo tal o fulano de tal, no sabe, pero son personas que uno no sabe qué problemas tiene. Entonces eso ya se convirtió, en vez de ser una herramienta, ya creo que es algo muy negativo. No es el sentir del hincha santafereño. Al contrario, yo me siento muy orgulloso porque por donde voy no hago sino sentir, digamos, esa alegría, no tanto respaldo, piña, sino saber que hay, digamos, como un agradecimiento por todo lo que se ha venido haciendo a través de estos años, porque finalmente pues Santa Fe hoy día, con la bendición de Dios y la Virgen, somos algo totalmente diferente y queremos seguir haciéndolo. Entonces cuando un periodista me pregunta, mire, es que escuchamos el sentir de la gente, no, eso no es el sentir de la gente. En el estadio la gente es muy agradable. Incluso hay veces, en el caso mío, mi vida privada, pues ha cambiado totalmente porque esté en algún sitio, llega la persona, uno tiene que atender a la persona, que una foto, que... Y entonces uno siente ese cariño que hay, ese respaldo. De tres, cuatro personas que digan esas cosas, no, los resultados están ahí, nunca voy a entrar a ese tipo de temas. Y lo de Torres y Arias, pues se dio definitivamente porque fue una opción para ellos mejor, donde sus condiciones laborales cambiaron ostensiblemente. Aparte, fue un negocio interesante, importante para las arcas del club. Inicialmente dije, me abstengo a recibir ese negocio, pero ya ante la insistencia independiente de Medellín de sus directivas y por solicitud, perdón, de los jugadores, pues se accedió y muy bien y lo mejor para ellos en este proyecto que tienen con Medellín. Buenos días, presidente, jugadores, les habla Carlos Villamil, de Directive Sports. Presidente, la pregunta va para usted. Se habla mucho de que usted se demoró pronto en traer nuevos jugadores. ¿Cuál es la razón por la cual se vienen apenas adquiriendo nuevos jugadores para reforzar el plantel? Gracias. Venga, otra vez con todo respeto. Ya hice la explicación. ¿Qué se dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Si es que esto es una empresa a la cual soy la cabeza y yo manejo mis tiempos. Yo no trabajo con los tiempos de los demás. Los resultados están ahí. ¿Quién fue el equipo que goleó? ¿Quién fue el mejor equipo que jugó la jornada? ¿Quién está de primero? Hombre, por favor. ¿Qué se dice? ¿Qué se habla? No, los resultados son otros. O sea, me perdonan que de pronto sea así, pero ustedes me conocen y soy puntual. Soy puntual y siempre pongo la cara. Pero ¿qué se dice? ¿Qué se hace? No, la empresa la manejo con mis tiempos. Y mis tiempos son los tiempos de Dios y los míos. Y los tiempos ya se dieron. Miren, estos dos jóvenes van a ser muy importantes para nosotros. Ojalá se nos dé lo de Juan David y creemos que quedamos con una banda para tocar con cualquier partitura en cualquier lado. Ojalá se nos dé, ojalá se nos dé. Pero esto ha sido un equipo referente en los últimos años. Desde el 2012 somos campeones. Incluso este año, 2015 somos campeones. Hay dos equipos en el fútbol colombiano que son campeones en la actualidad en los torneos de Di Mayor. Deportivo Cali que quedó campeón de la Liga y Santa Fe que quedó campeón de la Superliga. Entonces, ¿cuál fracaso? Se habla de fracaso, que un fracaso. ¿Cuál fracaso, señores? Si es que por un gol no estoy en las finales gozando de la fiesta de la Copa Libertadores. Entonces, hay que mirar ese tema mediático. No tomarlo así como tan a la ligera. No, que el fracaso del semestre. Fracaso, si soy campeón, si mi equipo es campeón. Fracaso, por un gol me sacó Internacional. Y eso que en el minuto 93. Y no estamos disfrutando ahora de las finales de la Libertadores. Entonces, no estuvimos en las finales por algo diferente. Por algo diferente en el último partido contra Millonarios. Entonces, yo creería que cuando se habla y cuando se dice, cuando tengo que asumir los errores los asumo. Y siempre pongo la cara y me equivoco, claro, y muchas veces. Pero siempre tengan que es de buena fe. Nunca me equivoco pensando en hacer el mal o tratar porque lo quiero hacer. No. Siempre lo hago pensando, es en el beneficio del club. Y pensando en una afición como santafereño, que se sienta orgulloso de ese equipo. Es que ser hincha de Santa Fe es sentirse un orgulloso. ¿Por qué? Porque internacionalmente somos reconocidos. Porque es un equipo que ha llegado a ser sexto, octavo a nivel mundial. Porque es un equipo que siempre está ahí. Llevamos tres, cuatro años seguidos estando en torneos internacionales. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Por eso vuelvo y repito, siendo respetuoso, sin que me incomodes. Entonces, pero pues quiero ser un poquito puntual porque es que me incomoda siempre que me ponen, no, que se dice. Pero, ¿quién dice? No, no, no. Mire, ahí están los refuerzos. A buena hora. Llegan en un momento oportuno. El profe Gerardo está muy contento por estos refuerzos que llegan. Porque fue lo que solicitó y lo que solicitó está. Si se nos da, Juan David, creería yo que quedamos muy bien. Ojalá se dé. Y vuelvo y repito, vamos a hacer todo el esfuerzo. Pero depende no tanto del jugador ni de nosotros, sino del pensamiento del grupo mexicano. Bueno, Luis nos acompañó hasta el día de ayer. Luis regresa a Águilas Doradas. Hicimos ayer rescisión del contrato y Luis regresa a Águilas Doradas. No va a estar más con nosotros, agradeciendo lo que estuvo con nosotros, lo que nos dio. Y deseándole también lo mejor. Bueno, yo creo que en los cinco años que estuve en Boyacá Chico, trabajé en las dos posiciones. Como cinco único y me fue muy bien. Creo que ahí tuve mis mejores partidos. Pero con otro tipo de técnicos también trabajé en el tres por la derecha. Y me fue muy bien por el ida y vuelta. Y por las características físicas que me han llevado donde estoy hoy. La venta de abonos estuvo hasta el primer partido. Pero vamos a sacar una venta de abonos ahora por la solicitud y el pedido que están haciendo. Donde le vamos a seguir dando unos muy buenos precios. Y donde tenemos una empresa financiera. Lo más seguro es que entre hoy y mañana estemos firmando el acuerdo con esa empresa financiera. Donde el hincha va a poder llegar y comprar su abono. Y lo va a poder pagar a crédito con ellos. O sea que ahí van a tener la oportunidad. El hincha que no pueda tener el dinero completo para desembolsar el valor del abono. Lo pueda hacer a través de ellos y ellos van a facilitar la operación. Ahora me queda venir con las mismas ganas que estaba en mi club interior. Y demostrar y ganarme el cariño de cada uno de los aficionados. Con entrega, con mucha responsabilidad y buenas actuaciones. Aquí te saluda toda la hinchada de Independiente Santa Fe a través de ColombiaSport.net. Te veo muy elegante, te veo muy contento. Pero también te veo tocado. ¿Cómo estás? No, bien, tranquilo. No, no, tocado no, no. Lo que pasa es que cuando uno dice las cosas. De pronto hay veces incómoda. Pero es que es la verdad. Yo tengo que decir lo que realmente es. Porque la verdad es esa. Y es mi sentir. Pero no, tocado no. Más allá de los tiempos, de lo que el mundo piense, que por ahí se demoró o no se demoró, traiste dos jugadores muy buenos. Sí, el tiempo lo dirá. Tratamos de no equivocarnos. El fútbol es muy cambiante y muchas veces uno trae una figura rimbombante y no da. Muchas veces trae un bajo perfil y es la figura. Bueno, yo tengo una ilusión grande. Jason lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que yo soy un estudioso de esto. Soy hombre de fútbol aficionado. Yo vengo desde la base, vengo de abajo. Desde durante muchos años, presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá. Y este muchacho lo venía siguiendo y creo que es lo que necesitamos. El profe también lo revisó, lo analizó, lo miró. Y sí, es el perfil que queremos. Y ojalá, ojalá ustedes nos den la razón más adelante de que... Por eso se hizo esa inversión, ¿no? Porque se está pensando en futuro. Tiene 23 años y creo que es una inversión importante para nosotros. Se supone la palabra rimbombante, pero Daniel Angulo es un refuerzo rimbombante. Total, total. Sensación el traspaso de él aquí al fútbol colombiano. Ayer los medios de comunicación estaban totalmente, digamos, sorprendidos porque es un jugador que es hoy por hoy uno de los mejores nubes del fútbol ecuatoriano. Seguro que sí. Y lo de Jason, sabemos que es un jugador vallecaucano y que... O sea, se lo sacaste a Pimentel porque Pimentel habla maravillas de ese jugador que te corre del minuto uno al noventa. Sí, cuatro pulmones. Yo le digo, él tiene cuatro pulmones y es muy raspador. Incluso ahí hay que tenerlo un poquito, le decía al profe, téngalo un poquito y no nos raspa el arquero nuestro. ¿Siguen hablando de posibilidades de llegar? ¿Lo de Juan David Pérez? ¿Tienes otro en mente? ¿Tienes otra posibilidad? No, no. Si no llega Juan David, no lo hago. O sea, sí, sí. Juan David es porque lo venimos trabajando desde hace rato, pero no depende de nosotros. Depende es exclusivamente del grupo empresarial. Vuelvo y repito, son personas muy decentes, muy bien. Lo lidera el doctor Guillermo Lara, un gran hombre. Manuel Manso igual. Aquí en Colombia tienen a Diego Suárez, que es el que le maneja los temas en Colombia. Vamos a esperar. Ellos tienen un pensamiento diferente con él, dejarlo en el exterior. Pero en dado caso que no se dé, pues ojalá nos den la oportunidad de tenerlo en Santa Fe. ¿Y Santa Fe tiene que llevar algo ahí porque Santa Fe te lo va a mostrar? No, no. Pues llegamos a un préstamo y que nos den una acción de compra, ¿no? Sí, sí. Así se maneja la finanza del club. Así tiene que ser, sí. Muchas gracias. No, a ti la invitación. 14 y 12. O 16 y 12, o sea que tu promedio es 14 goles por temporada. Eso es muy bueno. Sí, los 16 lo hice toda la temporada pasada. Este año llevo 12 en el primer semestre. Pero es que no terminaste de jugar, te trajeron. Sí, por supuesto. Por eso estaba dando esa explicación. ¿Estás contento, estás feliz de salir primero al exterior y luego de jugar en Santa Fe? Sí, por supuesto. Es una gran institución y es un paso que todo jugador quiere dar y mucho más cuando son instituciones grandes como esta. El presidente nos acaba de decir que por ahí tienes alguna posibilidad de también seguir saltando al viejo continente. ¿De eso conoces? ¿Qué sabes de eso? No, eso dependerá de lo bien que ande acá. ¿Promete de goles o no? Esfuerzo y mucha entrega. Jason, ¿qué le dijiste a Fimentel para que te dejara salir? Porque él habla muy bien de vos. Sí, sí. Ya hace rato, hace dos años ya quería buscando pista para ir a un equipo grande. Habían varias propuestas. Se dio esta, la mejor creo yo. Y bueno, ahora, como te digo, empezar a trabajar y que todo salga muy bien. Mucha gente está esperando que de verdad pongas cuatro pulmones. Empecemos por el presidente, que te dice cuatro pulmones. Sí, sí. Eso me caracteriza. Creo que en la altura, tú ya no es difícil correr de la forma en que lo hacía. Pero la instancia ya de cinco años me ayudó para eso y esperemos hacerlo acá también. ¿Sentís que tenés que reemplazar a un grande de aquí como Daniel Torres? ¿O eso, digamos, no lo piensas tanto, sino en hacer tu propio trabajo? No, no. Yo creo que las personas son irreemplazables. Todas las personas son diferentes. Vengo a poner un punto como Jason Gordillo y esperemos que deje una buena imagen. ¿Y eso es un mensaje tuyo para los hinchas cardinales? No, un mensaje agradecido por las redes sociales de recibimiento que me han dado. Me conocen, saben la persona que soy fuera del campo y dentro. Entonces, esperar que les guste mi trabajo durante esos tres años que voy a estar acá.